Bueno, va a ser que pasa aquí. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ahí va! Bueno, uno a uno, ¿eh? Tampoco es fatal. ¡Mierda, mierda! ¡Malditos toperos! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡El famoso Sprint, eh! ¡Se ve bien, hijo de puta! ¡No sé qué sabe qué sabe por el fondo! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no me darás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! No vale, no vale, le ha metido un Poké antes de empezar. No vale, Poké. Esto es... a pelo. A pelo. No. Jejeje, que buena, eh. No, 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 no. No mira otra. ¡Ay! He calculado mal. Pues porque tenía el fantasma. Joder, me pías en todas, eh. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se invierte? ¿Qué pasó? ¡Y ahora tienes tú mis puntos! ¡Hijo de puta! ¡Jajajaja! Solo queda un gol. ¡Mira, chancha! ¡Chan, chan, chan! ¡Sí! ¡Desde, sí! ¡No! ¡No! ¡El punto! ¡El punto extra! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Oh, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder, macho! ¡No, mierda! ¡No hay miedo, eh! ¡No hay miedo en la partida! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo, no hay miedo! ¡Jajajaja! ¡Mierda, mierda! Estamos asegurando como auténticos expertos. Estamos, estamos, estamos. ¡No hay más! ¡Ay! ¡Me cago en la mano! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡No lo borro! ¡No lo borro! ¡Venidos!